¿Qué es José María Zabala? Yo soy Borja Zabala, estudio marketing y publicidad y soy hijo espiritual de Padre Pío también y la verdad que me siento muy orgulloso de ella. Bueno, la providencia actúa siempre y de la manera más inesperada. Juan Pablo Navarro, a quien quiero agradecer aquí su generosidad, se pone en contacto con nosotros porque quiere publicar en una colección que tiene de cuentos infantiles un cuento sobre el Padre Pío. Y nosotros enseguida le decimos que por supuesto, que es todo además un reto, un desafío dar a conocer la figura de este gran santo entre los jóvenes. No solo ya entre los niños, porque el cuento, como dice el obispo de San Giovanni Rotondo, este cuento es para niños y no tan niños. Y a partir de ahí, pues empezamos a pergeñar, Borja y yo, un argumento que yo creo que es mejor que nos lo cuente él. Pues sí, la verdad que cuando nos propusimos hacer este cuento, bueno, a lo largo del proceso sí que han surgido muchas dificultades, pero la verdad que eso es un síntoma de que va a hacer mucho bien que es un fruto que está ahí y que al final estamos viendo que se está cumpliendo. Y el objetivo de este cuento, al final y al cabo, es dar a conocer al Padre Pío, transmitir su figura, sobre todo a los niños, pero como dice mi padre, no tan niños también. Incluso a esos padres de esos niños, pues también les puede ayudar a profundizar en la figura del Padre Pío y es al final y al cabo una catequesis. ¿Quién es el protagonista? ¿Es el Padre Pío, no Borja? Sí, hemos cogido a un personaje ficticio que se llama Nico y él es el que nos conduce un poco a la vida del Padre Pío y a través también de su abuelo, como le inculca esa figura, el amor al Padre Pío. Y la verdad que yo creo que es un relato muy bonito para los niños porque es muy visual y les acerca de una manera muy real a lo que es el Padre Pío a través de esa historia de Nico con su abuelo y yo creo que puede gustar mucho. Yo creo que se resume en el subtítulo del cuento, Padre Pío, el amigo de Jesús. No podemos perder de vista que Jesucristo es el auténtico protagonista de este cuento, que el Padre Pío es un intercesor que nos conduce hasta él y por supuesto también, ahora que estamos en Mater Mundi Televisión, a la Santísima Virgen, la cual es la medianera, decía el Padre Pío, de todas las gracias y los niños van a aprender, por ejemplo, que cada vez que tengan un problema pues tienen que recurrir a la Virgen María, ¿no? Y como decía el Padre Pío, ella lo pensará todo. Pues sí, la verdad, José María García Viejo se llama, Jucho, le llamamos los amigos, es un verdadero artista, ¿no? Porque ha sabido darle al cuento ese toque clásico. Es decir, a mí me gustan mucho los cuentos. Yo creo que la gente tiene una falsa percepción de que los cuentos son solo para niños. Yo como adulto me gusta que me cuenten cuentos. Y si son del Padre Pío, mejor. Y ha sabido reflejar esa belleza que tiene el cuento clásico. Pues reflejarla, ¿no? En un libro que te va a sorprender. O sea, realmente es un libro que incluso leyéndolo nosotros, ahora que está ya editado, pues vamos profundizando más en la vida del Padre Pío con un lenguaje, eso sí, muy claro, muy sencillo, que llega a todos los corazones. ¿Lo volve a...? Sí, así es, sí. Sí, la verdad que una vez que lo lees ahora, pues, bueno, ves cómo va conduciéndose ese relato y con las ilustraciones, como decías tú, pues la verdad que están muy conseguidas. Sí, se puede encontrar en librerías, en Amazon, es decir, librerías diocesanas, San Pablo, librería Neblí, Grupo Troa, en fin, en todas las librerías. Bueno, y también en la Casa del Libro y en Afnac, ¿no? No solo en librerías religiosas o católicas. Es un cuento para todos los públicos, cualquiera puede leerlo, con independencia de que sea creyente o no. La figura del Padre Pío está por encima de eso. Y en cualquier caso es un libro que va a dejar huella en muchas personas, que incluso no conociendo al Padre Pío se van a quedar, pues, deslumbradas por este gran santo que, insisto, es un intercesor para estos tiempos tan actuales. No solo para mayores, sino sobre todo para niños y jóvenes, ¿no, Borja? Así es. Pues yo creo que el sufrimiento, ¿no?, que al final tiene un sentido. En este mundo en el que vivimos, pues todo el mundo, nadie se libra del sufrimiento. Y el Padre Pío es una figura, pues, que nos ayuda y nos enseña a llevar ese sufrimiento y a darle sentido en nuestra vida. Y luego, bueno, pues es un cuento que habla del sufrimiento, habla de las dificultades, ¿no? Como Nico está sufriendo el distanciamiento de sus padres, ahora que está tan de moda la familia, por desgracia que tantas separaciones y divorcios hay en esta sociedad de hoy. Pues este cuento supone una puerta abierta a la esperanza de que pueden reconstruirse muchos matrimonios y en ese diálogo que mantiene Nico con su abuelo, que ha conocido al Padre Pío en vida, pues le ayuda, le ayuda a reconstruir el matrimonio de sus padres. Nico se lo pide con fe a Jesús a través del Padre Pío y al final, bueno, pues, ese matrimonio, pues son felices, ¿no? Los tres en la familia, ¿no? Es un cuento, como digo, lleno de esperanza con un mensaje muy actual de defensa de la familia, de devoción a la Santísima Virgen y, por supuesto, de la figura, los carismas que tenía el Padre Pío. Todo eso, como digo, con unas ilustraciones maravillosas, pues, claro, que eran un reto, ¿no? Porque el ilustrador se tenía que plantear cómo poder ilustrar el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo que tenía el Padre Pío, ¿no? Bueno, pues lo hace muy bien, de manera muy sencilla que cualquier chaval con siete, ocho, nueve, diez años puede captar perfectamente. Así que, bueno, Padre Pío, el amigo de Jesús, es un cuento muy actual y muy necesario. Uno de los aspectos que más me han llamado la atención desde el principio y me sirven para poder imitar a Jesús a través del Padre Pío es el sentido de la humildad. El Padre Pío parafraseando a Santa Teresa de Jesús decía la humildad es la verdad y la verdad es que yo no soy nada que todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Esa es una de las grandes enseñanzas que a mí como periodista, como escritor, como director de cine me ayuda mucho, ¿no? Porque, claro, siempre tienes el peligro de caer en la vanagloria, el creerte que tú eres alguien cuando realmente eres un instrumento y es Cristo el que actúa a través de ti. Y en ese sentido el Padre Pío me recuerda, me lo recuerda al oído muchas veces que tengo que ser humilde y que sin Dios no puedo hacer nada. A mí uno de los aspectos que más me impresiona del Padre Pío es la manera en que vivía la Eucaristía y al final el centro de su vida era eso, ¿no? Y ver cómo cómo cerrar la Santa Misa pues a mí me ayuda, ¿no? A la hora de ir a Misa a creer realmente que está ahí Nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que más lo que más destacaría. ¡Gracias!